¡Hey amigos! ¿Cómo están? Quishtar nuevamente con ustedes y bienvenidos a otro unboxing más. Hoy día tenemos el micrófono AIS de Avermedia. Acá está. La idea del video de hoy día es que sea un unboxing y un review. Les voy a pedir perdón porque la caja está abierta, pero yo no la he abierto. En aduanas acá en mi país la abrieron para ver si no, como dije en el video anterior de los parlantes, si no traía droga o algo horrible. Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo de poder esforzarnos con la caja como está. Acá lo tienen. Micrófono AIS. Avermedia se mandó a hacer esto y unos parlantes. Y este micrófono está bueno. Ya he visto varios videos en internet y la verdad es que se ve que funciona muy bien. ¿Cuál es la idea de este micrófono? Pues es un micrófono a diferencia de otros que son como que se acomodan acá o se ponen en los headsets. Esto va encima de tu escritorio. Y lo que hace es que tiene una alta tecnología de sensibilidad para poder detectar tu voz y evitar los ruidos ajenos como las teclas cuando aprietas el teclado, el mouse, o incluso si juegas con parlantes, lo que hace este micrófono es suprimir y solamente filtrar lo que viene de tu voz y eso es lo que emite. Para que puedas conversar con tus amigos y no tengas ningún problema a la hora de jugar y que no haya nada que moleste. Acá tenemos la parte de atrás. Es una pequeña cosa visual de lo que les digo, ¿no? Tratando de filtrar el sonido de los parlantes. Tienes el control de volumen. Lo que detecta tu voz. A ver, esto me gusta porque lo que hace es detectar la voz aproximada en 60 centímetros. O sea, si tienes una persona a dos o tres metros hablando o conversando o haciendo ruido, probablemente el micrófono no lo detecte lo que haga que solamente te escuchen a ti. Y bueno, los que juegan juegos multijugador con amigos saben de lo que hablo, ¿no? Saben lo molesto que es que estar hablando con un amigo y que se escucha a su mamá cantando a dos metros de usted. Así que lo que hace este micrófono es evitar eso. Bueno, las indicaciones en varios idiomas. Y acá podemos ver el micrófono que parece una nave. Y viene con esto, de regalo, que no sé qué es. No me queda claro si es un pin o un imán. A ver, voy a ver. Ah, no, no. Creo que es un imán. A ver. Oh, sí. Es un imán. Del micrófono de avermedia. Vamos a ponerlo por acá. Ahí está. ¿Quedó? No sé si se ve. Ah, está. Ahí está. El Aigis. Y acá tenemos las indicaciones de lo que viene. Bueno, tiene un botón para apagar y... O sea, para mutear y el micrófono. Y que no te estorbe. Y es de muy fácil acceso. A mí me encanta porque... Yo, por ejemplo, juego con estos. Y uso ese micrófono. Y cuando quiero mutear del Skype, te doy que ir al Skype y mutear de ahí. Con ese micrófono lo tenemos ahí nomás. Aprietas un botón y listo. Te acabo súper fácil, súper rápido. Y no tienes problemas. Tenemos el control de volumen. También la entrada del audio y todo lo que indica el sonido. Y acá está un poco sobre el tema que les adoro de filtrar el sonido del juego. No sé si lo logran apreciar. Ahí está. Pero bueno, vamos a sacarlo de la caja. Que es lo que queremos. Pero vamos a ver qué es lo que nos trae. Y antes de ver el micrófono, pues, nos trae, obviamente, el cable para conectarlo. Que es un cable USB. Con... Wow. Vale. Eso me gusta. Me encanta este tipo de cables. Que son, este... Trenzados. No sé si se lo van a apreciar. Ahí está. Es mucho más duraderos. Y nada. Y acá están los conectores. Que al parecer son enchapados. Y rompí la luz. Ahí está. Vamos. Asfoco. Asfoco. No, mi cara, que es horrible. Asfoco. Ahí está. ¿Vale? Eso es lo que va al micrófono. Y lo que va a tu PC o a tu laptop. O al dispositivo que uses. Vamos a poner esto por acá. Y... Bueno. Una... Pequeña publicidad de la capturadora. Está buenísima. Y... Los parlantes que ya hicimos en el anterior. ¿Se acuerdan que yo hice un unboxing de esta capturadora? No. De otra capturadora. Pues yo tuve un problema con... Con la gente a ver media de comunicación. Yo me expresé mal. Y me mandaron otra capturadora. Y la que deberían haber mandado. Debería haber sido esta. Debería haber hecho un unboxing de esta capturadora. Pero bueno. Soy especial. Y me equivoqué. Y esperé mal lo que necesitaba. Y se fregó todo. Bueno. Un pequeño manual. Una guía rápida. Y es un libro bastante grueso. Pero es porque tiene varios idiomas. Lo voy a mostrar rápidamente. Para que puedan ver. No es muy necesario entrar en detalles con esto. Pero... Parece que está bastante genial. Vamos a ver. Vamos a poner esto por acá. ¿Y qué es esto? Oh, bueno. Una información del paquete. En varios idiomas también. Y vamos a lo que venimos. El micrófono. Vamos a sacarlo. Wow. Miren como es por abajito. Este es el material para que el micrófono no se deslice de su escritorio. Y esté... Ahí este... Sin moverse. ¿Dónde está? Tiene esto. Wow. No pesa... Bueno. Sí pesa un poquito. Pero no es molesto. Igual no lo vas a cargar. Tienes el botón. Para mutear. Rápidamente. El control de volumen. Está muy... Pero muy bonito. El material es un plástico bastante... Bastante resistente. Y tiene... Este... Cosas con metal. Así que... Se ve muy bueno. Lo voy a conectar para ver si tiene luces. ¿Qué tal? Ok. Y cuando muteamos... Después se apaga la luz. Y se prende la luz acá. Ahí está. Wow. Está muy bonito. Pero bueno. Lo voy a... Voy a poner unas tomas locas acá para que lo puedan ver de cerca. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? ¿Les gustó? La verdad es que está muy bonito Yo definitivamente lo voy a usar cuando fue Porque usar los micrófonos de headset son bastante incómodos Y más por el tema de estar apagándolo y muteando Es bastante incómodo Pero bueno, creo que no hay nada más que decir Este es un video corto porque no hay mucho que explicar Ah, lo que les decía en el video anterior Este tipo de micrófono es orientado para jugar No es orientado para grabar o streamear Lo puedes hacer porque es un micrófono de alta calidad Obviamente te va a dar una buena calidad de audio Así que lo vas a poder usar para eso Para grabar videos y etcétera, etcétera Pero Wow, no me había dado cuenta de esto, miren Hola Se pone O sea, cuando está verde Cuando está verde Es que no está Está como que no está Captando audio Oh, miren esto Wow Esto es A ver A ver, teclado Quédate quieto Lo van a ver Yo estoy hablando y detecta mi voz Se está poniendo rojo Pero Voy a apretar ahorita las teclas del audio Y Del audio Del teclado Y no va a detectarlo Qué genial Es verdad No sé cómo se escuchará en Skype Lo tengo que probar con mis amigos Pero Acá, simple vista por cosas de la luz No está detectando Las teclas Y supongo que Bajándole la sensibilidad Pues es menos Obviamente he puesto esto pegado al teclado O sea Si lo pongo en mi escritorio Y el teclado lo pongo más allá Que es como debería ser A ver, no sé si lo hará A ver, ahí está detectando mi voz No sé si se escuchan el teclado Ustedes por El micrófono de la cámara Pero no lo detecta Detecta cuando hablo yo Retando el mouse Y le estoy dando fuerte Y no lo detecta Wow, eso está muy Pero muy bueno ¿Qué tal? Como les decía Esto es un micrófono orientado más a jugar Lo que está haciendo la vermedia Hasta el 15 de enero Es que si tú compras un producto En su página Y te registras Y pones mi código Porque me ayuda mucho Si pones mi código Este Puedes entrar al sorteo De premios geniales Ahí van En la descripción del video Abajito Van a tener toda la información Absolutamente toda Así que Ahí van a poder ver Por qué participar Hasta qué fecha Cuáles son los premios Y todo eso Así que Ahí está Espero les haya gustado Este pequeño unboxing y review No hay mucho más que explicar Porque pues es un micrófono No hay muchas cosas técnicas Bueno, hay cosas técnicas Que no sé si les interesará escuchar Como las dimensiones O cuánto pesa Creo que eso es todo por ahora Espero les haya gustado La verdad A mí me encantó Y esto de que la luz se ponga Cuando detecte el audio Wow No era lo que me esperaba Espero les guste Espero les haya gustado El unboxing Y recuerden que Si les gustó Chicos Ayudan mucho comentando Y dando su manito arriba Que ayudan a poder seguir Con este tipo de videos Y obviamente A poder seguir bien con el canal Recuerden que Avermedia Me viene apoyando hace mucho Así que es una marca Que realmente Opta por nosotros Los gamers Y los que hacemos videos Y los que jugamos Así que hay que darles Chance de probar Sus nuevas líneas de producto Que son micrófonos Y parlantes No hay nada más que decir Nos vemos en alguna Transmisión en vivo No se olviden seguirme También por ahí Y un fuerte Fuerte abrazo Chau chicos